Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo, vaya, vaya, vaya Regulín Bistimbis estuvo la asistencia a la Cámara de Comercio con la presencia del expresidente César Gaviria Trujillo para lo que ellos buscan y es la mermelada y tratar de convencer a los líderes, pero casi que obligados porque me contó, sí, me contó el gato de tienda, ¿qué dice usted? Ah, sí, me contó el gato de tienda que Juampis Juampis pusieron a la gente a que llamara a los líderes comunales a algunos, diciéndole que prácticamente tenían que ir bueno, en todas partes se cuecen habas pero la verdad, ni así llenaron y atiborraron el recinto vamos a ver qué va a pasar una pelea interesante entre el sí y el no vamos a ver segundo dardo me encontré al señor William Córdoba en el diario Rotun este viernes me buscó y bueno, hay una amistad con él lo aprecio demasiado William Córdoba estuvo inicialmente empezó trabajos con Mauricio Salazar Peláez de un momento a otro se le salió y se fue para el Centro Democrático en su momento, como lo decía yo Centro Demoniático obtuvo una cantidad de votos interesante pero al final se quemó y siempre decía el Centro Democrático de la noche a la mañana William, William coherencia hermano uno no puede ser como una falsa moneda que de partido en partido va y estamos viendo el partido de la Copa Telecafé pero no estamos hablando del partido Centro Democrático que falta de palabra de mi amigo William Córdoba que presentó carta de renuncia ahí lo están viendo a Oscar Iván Zuluaga ahí lo están observando a todos se va del Centro Democrático y eso pues que ya no tiene contrato con la S pero salud Pereira porque Juan Piz Juan Piz lo está enredando y sin embargo se fue dizque a trabajar el sí Uribe anda muy contento con William o será que Uribe tendrá recordación a lo mejor ni sepa quién es William coherencia política para que no se estrelle ojo la palabra es factor fundamental del ser humano pero como una marioneta y de un lado a otro va perdiendo credibilidad tercer dardo cada quien busca lo suyo y su bailado el presidente de la asamblea de Risaralda Alexander García está rodando un video muy interesante donde recuerda los magros momentos los tristes momentos cuando fue policía y prácticamente vio la muerte aquí está el presidente de la asamblea promocionando lo que él cree que debe promocionar está muy acucioso y muy juicioso hace más o menos unos 18 19 años en San Miguel Putumayo yo prestaba mi servicio como policía profesional en el grado de patrullero aproximadamente a eso de las 7 de la noche le pedí autorización al oficial a cargo para no salir a prestar la ronda como la hacíamos cada domingo sino que simplemente nos diera la posibilidad de no salir me fui autorizado y aproximadamente a las 7 y 30 estando yo de civil y al frente de la estación de policía sentí un fuerte estallido entendía lo que pasaba fueron instantes donde tan pronto estalló y veo esto en el aire siento que mi cuerpo es penetrado por balas y durante cerca de 17 horas resistir el combate intenso de los guerrilleros que querían tomarse nuestra estación de policía lastimosamente ese día perdieron la vida cerca de 7 compañeros que hacían parte conmigo de la estación de policía quedamos heridos cuatro y los demás ilesos pero definitivamente es una gran impresión la que nos lleva porque somos seres humanos que nos estamos disparando los unos contra los otros por causas que quizás ninguno entendía porque viví la guerra puedo decir que no es matando policías o soldados o guerrilleros como quieren creer muchos vamos a cambiar el país es matando el hambre la pobreza la ignorancia el fanotismo político o ideológico como podemos mejorar este hermoso país cuarto dardo perdieron chicha calabaza y miel hoy vale vale lo que vale una gata ciega estoy cerquita del lote número 10 contigo a este escenario deportivo donde una inmobiliaria Villegas y asociados les subarrendó a una ONG o a una fundación la fundación a nombre del amigo Gerardo Ávila un hombre conocido por todos en el departamento de Risaralda pues bien se las prestaron como un objeto y ellos empezaron a construir entró el infider a terciar y fin le puso freno y le dijeron ah ah tuki tuki lulu nanay cucas pararon la obra la fundación en su momento curaduría urbana dijo no pueden construir hicieron recurso de reposición aquí está el documento donde la curaduría dice no pueden construir conclusión perdieron el pleito conclusión hasta ahí chaolín pingüín no pueden seguir ni aparecerse ni en cachas de navaja que va a pasar no sé lo cierto y claro está es que el infider con el doctor Sergio Trejos hizo el debido proceso con lealtad y fidelidad al departamento de Risaralda y a sus gentes no pueden seguir construyendo más es decir que pare frene y hasta luego quinto dardo sabrosito me llamaron a decirme que la torta de las tres leches la de Eurotorta es espectacular usted como pereirano no se puede perder la oportunidad de comerse la torta de las tres leches marque ya el 336 9578 en todas partes la venden pero Eurotorta es la mejor Paola Díaz es contratista del infib y se fue con honores para la ciudad heroica digámoslo así a representar la ciudad porque hubo congreso internacional de las de TIC Andycom 2016 la verdad lo hizo muy bien expuso y lo que expuso fue aprobado y avalado que bueno por Paola Díaz que bueno por el infib obviamente es contratista pero se fue con inversión propia es decir que todo se lo ganó con honores expuso ante el ministerio de las TIC proyecto en donde la implementación de TIC se pretende generar empleo a la población vulnerable discapacitados posconflicto víctimas de la violencia y reinsertados y le dijeron si le hicieron un chulo la fundación Carvajal se interesó en dicho proyecto con el fin de generar recursos necesarios para la implementación es decir que en cualquier momento llegan recursos para ejecutar el proyecto de Paola Díaz que mostró en el congreso nacional o internacional que se realizó en la ciudad de Cartagena ojalá sigamos encontrando funcionarios de esta magnitud felicitaciones Paola Díaz en el blanco John Jairo Echeverry infantil escolar nacional de lucha en la modalidad libre masculino una de plata en 47 kilogramos en libre Diego Zuluaga y una de bronce en 47 kilogramos con Luis Miguel Rodríguez y bronce con Andrés Roa felicitaciones a la liga de judo que sigue coches cosechando éxitos a nivel nacional Rizaralda presente en todas las actividades en la geografía colombiana que bueno por John Jairo Echeverry y el grupo de muchachos por eso en el blanco la liga de lucha por fuera del blanco les voy a mostrar esa fotografía es la cancha de milenio es increíble e inadmisible mi mamá no me lo va a creer que una cancha de esas tenga costales o llamadas estopas en vez de una malla no esto no puede ser esto no puede pasar doctor Raúl Benítez le cambio señor Raúl Benítez que bueno que usted como dosquebradense como secretario de deportes y cultura del municipio industrial saliera a decir que es lo que está pasando con el deporte dosquebradense que cada día está como el cangrejo para atrás y para atrás tiro al blanco con el personaje del día en el dardo invitado el centro democrático y mucha sociedad en el país está interesado en que haya desmovilización de las FARC y se firme el acuerdo de paz pero bajo parámetros reales y verdaderos o sea una verdadera paz en lo que ellos están implementando aquí está Alejandro Bustamante la tiene clara sabe para donde va y sabe decir por qué el no al plebiscito mi nombre es José Alejandro Bustamante y soy uno de los promotores de la campaña por el no en el plebiscito de Juan Manuel Santos estamos muy comprometidos y determinados a adelantar esta campaña por el no porque creemos que ese acuerdo está única y exclusivamente dedicado a hacia las FARC aquí no hay garantías para el pueblo colombiano las FARC tienen absolutamente todas las garantías que no tiene ningún habitante de este país así que nosotros no vamos a permitir una entrega sistemática de las instituciones de los estamentos del estado de nuestra norma de normas que es nuestra constitución a las FARC por eso estamos invitando a todos los risaraldenses a todos los pereiranos y a todos los colombianos a que nos acompañen en esta gran gesta cívica esto ya no tiene colores políticos esto ya no tiene tintes políticos aquí todos sabemos que el presidente Santos no tiene más nada que mostrar sino que este mal acuerdo porque todo va para atrás pero aquí no le estamos dando el no para favorecer a Álvaro Uribe o al centro democrático aquí estamos diciéndole no al plebiscito porque necesitamos reorientar ese diálogo porque necesitamos revisarlo muy a fondo y cambiar aquellas cosas o modificar aquellas cosas que generan grandes inconvenientes al país como la generación de nuevas violencias en el sentido de que la gente la gente buena los empresarios los militares en buen uso de su retiro los militares activos no van a permitir que la jurisdicción especial para la paz con sus tribunales cargados hacia las FARC vayan a juzgar el pueblo colombiano ahorita como criminales no señores eso no se puede permitir y estos son argumentos claros y reales no se puede permitir que aunque tres o cuatro mil o cinco mil guerrilleros rasos vuelvan y se reincorporen a la vida pública como debe ser estamos listos para perdonarlos y para recibirlos pero que cabecillas que son perpetradores de crímenes de lesa humanidad que violaron que asesinaron que secuestraron y ellos vayan a ser ahorita los padres de la patria en el congreso claro que no por eso necesitamos ese voto es el voto por la paz el voto positivo por la paz es el voto por el no permítanos tener esta última oportunidad de orientar ese diálogo porque después puede ser demasiado tarde muchas gracias peregranos tiro al blanco para este domingo o el lunes tendrá un invitado muy pero muy especial Dios nos dé la posibilidad de tener ese invitado pero por supuesto que vamos a luchar para eso el que no está en la mira es porque no es visible hasta luego tiro al blanco con James Samaya Alvarán